Mi nombre es Nery Ortega y soy la directora de la Unidad Básica de Rehabilitación. Me da mucho gusto que nos visiten el día de hoy porque quiero hacer la invitación abierta a toda la población de San Pedro Pochutla y a todos nuestros municipios vecinos para que nos visiten aquí en VR. Tenemos los servicios de médico general, pedagogía, terapia ocupacional, terapia lenguaje, odontología, psicología, el área de terapia física, está electroterapia e hidroterapia. Todos estos servicios, ustedes pueden acudir aquí a la Unidad Básica de Rehabilitación y con mucho gusto se les va a atender. Consideren que la VR es un aliado en todos los procesos de rehabilitación. Los horarios de atención que tenemos son de lunes a viernes de 8 de la mañana a 4 de la tarde y los sábados de 8 de la mañana a 1 de la tarde. Los números que tenemos al servicio de ustedes es el 688-2087 y también tenemos una página de Facebook, ahí lo encuentran como VR Pochutla y ahí pueden asignar su cita. Sean todos ustedes bienvenidos aquí a la Unidad Básica de Rehabilitación. Unidad Básica de Rehabilitación Unidad Básica de Rehabilitación